de la vida médica y en estos tiempos, en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de COVID, porque este es el año COVID, el 2020, las cosas cambian en cierto momento, entonces han cambiado para todos nosotros los médicos, los quirúrgicos, ha cambiado todo. Entonces, hoy les voy a hablar de algo muy conocido por todos ustedes, que lo han estudiado, inclusive he tenido mis alumnos aquí de alguna de sus universidades, que se llama la hiperplasia benigna de próstata. Yo, como dijo la doctora, soy el doctor Albán, médico asistente del Hospital Militar, médico del staff de la Clínica Delgado y médico del staff de la Clínica de Salio. Entonces, vamos a conversar más que, más que, digo yo, más que editar una charla aburrida, porque el doctor tiene 80 diapositivas y va a ser bien aburrido, entonces más que eso voy a tratar de hacer un recordaris de todo lo que ustedes han estudiado y cosas puntuales como que las van a utilizar en la consulta en algún momento. La hiperplasia prostática benigna tiene como prevalencia que el 100% de los hombres en la década de los 60 años, 40 de estos, de este porcentaje, el 40% tiene síntomas, ¿no? Es de buen pronóstico y de un progreso lento. No pone en riesgo la vida, pero sí altera la calidad de vida. Esto es importantísimo, porque efectivamente no pone en riesgo la vida. Lo único que te altera la calidad de vida en el sentido de que te vas a levantar todas las noches a orinar, o no orinas completo, te arde al orinar, síntomas que los vamos a ir viendo más adelante. Esto es un dibujo de la próstata. Dibujo, digo yo, porque Magnil, en el año 79, él hace la división del adenoma prostático en zonas, ¿no? En zona periférica, zona de transición, la zona central y la zona fibromuscular. ¿Qué nos interesa del HBP? ¿Dónde crece el adenoma prostático? En la zona de transición, ¿no? Creo que fue una pregunta del examen, o del preexamen. Y en la zona periférica, ¿qué hay? En la zona periférica, en la zona periférica es el mayor porcentaje de cáncer de próstata. Eso tenganlo siempre guardadito, porque es importante. Y aquí vamos a los síntomas que nos produce la hipostática venida. Síntomas obstructivos y síntomas irritativos. Los síntomas obstructivos, chorro débil, retardo en el inicio de la micción, el goteo postmiccional, la sensación de vaciado, incompleto, la micción prolongada y dentro de los síntomas irritativos, la disuria, la polaquiburia, la nicturia y la urgencia o la incontinencia urinaria de esfuerzo. Estos síntomas, hace 3-4 años, se agruparon como dependientes de la fase de llenado o de acumulación que consiste en la polaquiburia, nicturia, urgencia, incontinencia por urgencia en el dolor vesical al llenado, que son atribuidos a entidades que afectan la vejiga como un detrusor hiperactivo y cistitis estarticial. O sea, aquellos pacientes que van con dolor. Entonces, ojo, también fue pregunta del examen. Los síntomas obstructivos y retrativos, fase de llenado y la fase de vaciado, vamos a qué? Al chorro, al chorro neccional débil, latencia, disuria de esfuerzo, el goteo terminal o la famosa retención urinaria. Y ojo, aquí también entran las famosas patologías de la uretra, como la estrechez uretral o la famosa hiperplasia prostática, que es la que obstruye toda la uretra. Desde el punto de vista anatómico, la fase de continencia depende de la elasticidad del detrusor. O sea, imagina un globo, que es la vejiga, porque la vejiga lo único que hace es recepcionar la orina que viene de los riñones o de los ureteres. Y ese detrusor es el que hace esta situación. Acomoda la vejiga y permite que ese detrusor comience a contraer. ¿Para qué? Para que produzcan la fase de vaciado. Desde el punto de vista funcional, la fase de continencia requiere de una ausencia de las contracciones vesicales, lógico, y de acomodación adecuada del cierre del esfínter activo, mientras que la fase miccional requiere de la contracción del detrusor y apertura del esfínter. Entendible. El globo llena, cierra el esfínter. ¿Para qué? Para la fase de llenado. Pasé de vaciado, abro el esfínter, bota, cierra el esfínter. Muy fácil. Veámoslo desde el punto de vista de contracción del detrusor, que es el músculo de la vejiga. La función fundamental de la vejiga durante la fase de almacenamiento es de servir como reservorio urinario de baja presión. Lógico. Es como que tengas un balde y abres un caño y cae. Y el balde está con una presión baja y puede llenar. En la fase de miccional, en cambio, la tarea es vaciar el contenido de la vejiga en forma coordinada con todas las aperturas del tracto de salida, esa apertura, y sin afectar la vía urinaria superior. La uropatía obstructiva es, por lo tanto, una alteración de la fase miccional. ¿Cómo podemos ayudar a los pacientes que consultan por LUTs? ¿Qué son LUTs, doctor? Son los síntomas del tracto urinario inferior. Estas siglas están en inglés, de lower urinal symptoms del tracto urinario. Entonces, en castellano, síntomas del tracto urinario inferior. Y esto es lo que a nosotros los urólogos, esto es nuestro caballito de batalla en la consulta. Porque aquel paciente que viene y te dice, doctor, a mí yo estoy fastidiado porque ya me levanto tantas horas en la noche, no orino todo, el chorro es débil. Entonces, nosotros tenemos una escala internacional que se llama el IPSS, Score de Síntomas Prostáticos Internacional. ¿Debe? Pregunta también del examen. Entonces, este score, este IPSS, tiene siete preguntas, de las cuales, sumadas, me puede a mí dar una visión de qué es lo que voy a hacer con el paciente. Entonces, la pregunta uno va de acorde al vaciado incompleto. Señor, usted desde el mes pasado, ¿cómo está orinando? ¿Siente que bota toda la orina o no? La pregunta dos va de acorde a la frecuencia. Señor, ¿cuántas veces usted se levanta en la noche a orinar? La pregunta tres va a la intermitencia. Desde el mes pasado, ¿cuántas veces ha observado que se paraba la orina y volvía a comenzar? O sea, que se entrecortaba el chorro miccional. Correcto. La cuarta pregunta va a la imperiosidad. Durante el mes pasado, señor, ¿cuántas veces ha tenido dificultad para aguantarse las ganas de orinar? En la pregunta cinco, el chorro débil. En la pregunta seis, el chorro forzado. Aquel paciente, ¿cuántas veces puja para orinar? Y en la pregunta siete, la nicturia. Correcto. Entonces, si ustedes ven ahí, ahí están las famosas respuestas, ¿no? Ninguna, menos de una, más de la mitad, alrededor de más de la mitad, más de la mitad de las veces, casi siempre. Entonces, todas esas preguntas tienen un valor. Yo pongo en un círculo el valor y sumo. Y con esto, yo tengo una visión de qué le voy a ofrecer al paciente. Si yo tengo unos síntomas leves, que van de 0 a 7 puntos. Si yo tengo un síntoma moderado, que va de 8 a 19 puntos. Y un síntoma severo, de 20 a 35 puntos. Y el IPSS, al final de todo esto, deberíamos tener estas preguntas. ¿Cómo se sentiría? ¿Calidad de vida? Encantado, contento, más satisfecho, indiferente, más bien insatisfecho, mal o muy mal. Con esto valoramos calidad de vida. Y para esto necesitamos, pues nosotros, un examen físico. Un examen físico que me pueda orientar a qué es lo que voy a hacer. Nunca nos olvidemos del tacto rectal. El tacto rectal, hasta ahora, sigue siendo para nosotros un examen importante. Durante la evaluación de un paciente urológico. El tacto rectal, ¿qué cosa voy a buscar en el tacto rectal? La consistencia y si tiene nódulos o no. Los nódulos me llevan a sospechar en alguna otra patología que es cáncer. El tamaño nos puede dar el tacto rectal. Claro que sí, nos puede dar el tamaño. Y definir si es el grado 1, grado 2, grado 3. Estos son unos estudios complementarios que quiero que también tomen en cuenta porque en los años, hace 5, 6 años, estos estudios ya fueron incluidos en la consulta de urología. Pero, ojo, no todos los urologos hacemos el estudio de flujometría. Esta es una flujometría. Y flujometría, como su nombre lo dice, me mide el flujo máximo que yo puedo botar de orina. O sea, doctor, en donde yo leo esta tablita que no entiendo absolutamente nada, lo único que me interesa aquí es el flujo máximo y el tiempo en que lo hago. Acá están los valores normales. Lo que me interesa es esto, el flujo máximo. El flujo máximo normal de un paciente viene de 19.6 para arriba. Si tiene un 19.6, ese paciente está totalmente normal. Pero, ojo, si yo tengo un paciente con 12 o menor de 12 o de 13.3, como ustedes quieran mencionarlo, estamos hablando de un paciente que tiene una uropatía obstructiva por X motivo. Puede ser uretra, puede ser próstata, puede ser cálculos, etc. El siguiente examen auxiliar que nosotros tenemos es la ecografía. Para el médico urológo, la ecografía reno-prostática es importantísima porque con ella veo yo el residuo posmiccional. Con esto miro yo el residuo posmiccional. Y con esto también miro el volumen de la próstata y son más aplicativos para ver si es que yo tengo que tomar una conducta quirúrgica. ¿Y por qué reno-ve psicoprostática, doctor? Porque no solamente veo la vejiga para ver si es que la vejiga tiene alguna tumoración o alguna litiasis, sino también tengo que ver los riñones, si los riñones están hidronefróticos o no. Porque no se olvidarán que los meatos urinarios son implantados en el piso de la vejiga. Y si hay un crecimiento prostático intravesical, que mayormente es por un lóbulo medio, puede obstruir los meatos ureterales y condicionarme a una hidronefrosis y por tanto me puede llevar a una insuficiencia renal aguda. El otro examen auxiliar que nosotros consideramos importante hoy en día es la cistoscopía. La cistoscopía me permite, como ustedes están viendo el video ahí, ver la vejiga en vivo y en directo con un lente y puedo ver si es que es una vejiga trabeculada o si tiene alguna tumoración. Como ustedes ven ahí, la vejiga es como un globo con algunas venitas. Y miren, esa cuerda que está ahí, miren ahí esto de aquí, eso son trabéculas, eso quiere decir que es una vejiga de una próstata obstructiva. Y ojo, regresemos al inicio, ahí está, y como ven, este es el verum montanum, este es el lóbulo lateral derecho y aquí está el lóbulo lateral izquierdo. Ahora, si yo entro, este es el verum montanum, que es el reparo anatómico cuando nosotros queremos hacer una cirugía endoscópica. Y si ustedes ven acá, esto es uretra prostática, correcto, que me lleva a la formación del tercer lóbulo de la próstata. Correcto. Y si lo vemos ahí, miren, miren, entonces la próstata es el cuello y el cuello alto. Correcto. Entonces, para eso me sirve la cistoscopia. Ojo, que el verum montanum está conformado por la formación del utrículo, que viene a ser los dos conglomerados o las dos uniones de los conductos diferentes, por si acaso. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial de esta famosa hiperplasia prostática benigna? Los síntomas irritativos como prostatitis crónica, cistitis, litiasis vesical, cáncer de vejiga, estrechez de uretra, cáncer de próstata, vejiga neurogénica, hipertrofia del cuello vesical, en esa cistoscopia vieron ese cuello alto, correcto, o una disinergia vesico-esfinteriana que eso se ve en los niños y que a la larga puede tener, puede continuar con este tipo de enfermedades. ¿Por qué? Porque no hay una sinergia en lo que es el esfínter y la apertura del esfínter con el vaciamiento de la vejiga. ¿Cuál es el común denominador de todas las sociedades internacionales de urología? El objetivo de estas recomendaciones es orientar al urológo en la elección. Claro, estos exámenes, yo los pido para ofrecerle, para tener yo un arma para ofrecerle al paciente, si bien un tratamiento médico o bien un tratamiento quirúrgico. Pero ¿con cuál fin? De mejorar la sintomatología La hiperplasia prostática benigna entonces es una patología frecuente en el hombre adulto mayor que compromete a la mayoría de varones a partir de los 60 años. Estamos hablando de hiperplasia prostática benigna, no de prostatitis. La prostatitis la encuentras hasta en los niños de 13 años. ¿Correcto? Aunque los síntomas de Lutz no siempre guardan con la edad. Eso es cierto. No, yo tengo un paciente de 94 años que me fue a buscar hace dos días a la consulta y está completamente sano. No tiene ni siquiera retención urinaria, no tiene ni siquiera síntomas irritativos, ningún síntoma obstructivo. Pero doctor, usted también tiene un paciente de 60 años que tiene todo al revés. Sí, sucede. Sucede. Y es a ese paciente de 60 años que tiene los síntomas de Lutz al que tengo que tratar. No al señor de 90 años. El señor de 90 años está feliz con un PCA envidiable contra un paciente de 60 años que tiene un PCA elevado porque tiene una próstata gigante y tiene patrón obstructivo y tiene una calidad de vida pésima. Tampoco existe una relación directa entre la existencia del HBP como patología y los... Lógico. No es una existencia directa que el HBP sea exclusivamente para los síntomas de trato urinario inferior. Porque como les digo, hay otras patologías. En este caso, estrechas que lo ves a diario en las consultas. Hay pacientes que llegan doctor, horno, orino y tú ves en ecografía una próstata de 20 gramos. Entonces, dices, esto no es patrón obstructivo. Entonces, ¿qué pasa? Tiene problema de uretra. Ya sea por enfermedad venérea porque, ojo, la gonorrea es una de las enfermedades que te producen estrechez de uretra a la larga o trauma uretral o problema de vejiga. Aquellos pacientes diabéticos que te llegan descompensados, doctor, norino, 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 es porque, porque obvio, está descompensado, no toma su pastilla, comen en exceso, toman en exceso, hay un problema de la vejiga netamente. En la actualidad, existen distintas modalidades de terapéutica para los pacientes con luz. Sí, tenemos muchísimas, muchísimas. Hoy en día hay variedad de cantidad, variedad de medicamentos para el tratamiento médico y distintas formas o distintas terapéuticas quirúrgicas que yo le puedo ofrecer a los pacientes. Y empecemos con el primero que es la vigilancia. ¿A quién yo le doy vigilancia? ¿A qué paciente le doy vigilancia para no operarlo ni siquiera darle una tableta? Las indicaciones para observación vigilada no están bien definidas, pero corrientemente se considera prudente recomendar esta estrategia a qué pacientes a los que tienen síntomas leves, inclusive hasta moderados, pero que reúnan ciertas condiciones. En términos generales, se espera que el 85% de los hombres seguirán estables al cabo de un año. Lógico. Porque si yo opto por la vigilancia, yo asumo que este paciente, mi intención es llevar a este paciente a que de aquí a un año esté correcta, o sea, que esté igual. Entonces, ¿a qué paciente le puedo ofrecer? Aquel paciente que viene con síntomas leves y que es un paciente ordenado en su vida, que no come a deshoras, que no come con mucha comida condimentada, que toma agua, que come una parrilla una vez al mes y que toma unos tragos una vez al mes, a ese paciente que yo pueda tener que es educado en su, o que es ordenado en su vida diaria, a ese paciente le puedo ofrecer vigilancia. Un volumen prostático superior a 31 gramos, los valores de flujo máximo inferiores a 12 son otro tipo de tratamiento de vigilancia. ¿Por qué? A ver, quiero que me entiendan. Cuando yo tengo un paciente con una flujometría menor de 12, como les estoy poniendo aquí en este enunciado, el paciente ustedes me van a decir, doctor, este es un paciente prostático o un paciente con neuropatía obstructiva. Sí, pero yo tengo que tener claro si es una neuropatía obstructiva por próstata. ¿Por qué? Porque a veces te llegan aquellos pacientes que solamente tienen una estrechez de meato uretral y orinan chiquitito, orinan finito, delgadito, porque el flujo urinario viene con fuerza, pero se tranca en la fosa navicular porque hay un estrechez de meato uretral. Entonces, a ese paciente yo lo desobstruyo y el paciente va a estar súper. a ese paciente es el único paciente que yo le puedo ofrecer vigilancia. Todo paciente con luz leve o moderada o severo, sin complicaciones o alteraciones en su calidad de vida, es candidato a un tratamiento conductual expectante. Es lo que yo les digo. Hay que tener, hay que estudiar bien al paciente, buena anamnesis para poder ayudar al paciente y ofrecerle la vigilancia. Pero, existen ya los pacientes que pues ya no definitivamente la vigilancia ya no le va. Los síntomas son muchos, mucho más frecuentes, mucho más complicados, el paciente está irritado, totalmente fastidiado. Correcto. Entonces, ¿a qué vamos? Tenemos el tratamiento farmacológico. ¿Y quién va a la cabeza de los tratamientos farmacológicos? Los alfabloqueantes. Y ahorita les explico por qué. Los alfabloqueantes, los alfabloqueadores alfa-1, alfa-1a y alfa-1d y los inhibidores de la 5-alfa-reductasa, la terapia combinada, la fitoterapia y hoy en día también los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa. ¿Quiénes son los receptores alfa-adrenérgicos? Los alfabloqueadores que han sido divididos en tres subtipos. Alfa-1a, alfa-1b y alfa-1d de acuerdo a la aplicación de los métodos biológicos moleculares. Entonces, ustedes ven acá un montón de letritas. No te vamos a entender, doctor. Ok, ahora sí, aquí sí me entienden. ¿Dónde actúan estos alfa-bloqueadores? Estos alfa-bloqueadores actúan aquí, aquí, en el cuello de la próstata, en el cuello entre la próstata y la vejiga. Aquí actúan. ¿Para qué? Para que me ayuden a abrir y pueda orinar el paciente. ¿Correcto? Aquí actúan los alfa-bloqueantes. ¿Correcto? Ahora, dentro de los alfa-bloqueantes tenemos muchos que han ido pasando de año en año, ¿no? Y empezamos con la alfuzocina en los años 80, ¿no? En los años de 1980 era la alfuzocina, pues era lo que estaba en boga, la terazocina, después llegó la tamsulocina y después de la tamsulocina llegó la famosa doxazocina y hoy la vedette de nosotros es la silidocina. La tamsulocina es un alfa-bloqueante del grupo del alfa-1a, causa menos mareos e hipotensión ortostática. Ojo, todos los alfa-bloqueantes, ustedes han estudiado cardiología, los alfa-bloqueantes los utilizan los cardiólogos ¿para qué? Para la hipertensión arterial, por eso que producen hipotensión y es recomendable darlo mejor en las noches a la hora que el paciente se va a dormir. Más trastornos de eyaculatorios que es la eyaculación retrograda. La tamsulocina es aquella pastilla que dice el doctor le das al paciente la tamsulocina doctor, ¿sabe qué? Todo va bien, el chorro mejoró, usted es lo máximo, ya no me levanto en la noche, pero hay un problema otro. ¿Qué? Es no eyaculo y eso es a causa de la tamsulocina y de los alfa-bloqueadores en general porque todos los alfa-bloqueadores con excepción de uno que alguno me puede decir si hay uno que produce menos trastornos eyaculatorios, sí, y ahorita lo vamos a ver, pero todos los alfa-bloqueantes producen eyaculación retrograda, es aquel paciente que eyacula para atrás, o sea, el semen se va hacia la vejiga y tú te das cuenta porque el paciente va a orinar y deja el inodoro y el necesito de espuma, ¿no? Entonces, típico el que está botando el semen por la orina. La dosis es 0.4 miligramos por día. Vamos a la doxasocina que tiene una vida media mayor que la tamsulocina, ¿no? Una vida media de 22 horas, casi 24. La dosis usual va de entre 2 a 4 y debe comenzarse con un miligramo. La dosis máxima es de 8 miligramos. Normalmente, nosotros damos 4 miligramos. ¿Tiene los mismos problemas de hipotensión y de trastorno seaculatorio? Sí. Inclusive, en algunos pacientes va con mayor incidencia que en los otros. La alfusocina, las características son totalmente iguales. La dosis es 10 miligramos por día en lo que es alfusocina. Ya no tenemos alfusocina acá en Perú. O sea, hay muy poca. Y esta es la nueva vedeta de nosotros, la sididocina. Es un fármaco que reúne todos los requisitos de uroselectividad. ¿Y a qué le llamamos uroselectividad a nosotros? A que tiene uroselectividad tisular, uroselectividad farmacológica, uroselectividad funcional y uroselectividad clínica. ¿No? Entonces, para nosotros, hoy, según la literatura y todos los estudios, este es el fármaco que tiene menos complicación o menos efectos colaterales para el paciente. O sea, el paciente que no tiene mareos, que eyacula, que mejora sus síntomas, es completamente feliz. Pero, todo tiene su pero. Todo tiene su pero. No todos los pacientes, no todos los pacientes tienen indicación para sididocina. ¿Por qué? Porque a veces tienen efectos colaterales con las medicinas que están afines, como por ejemplo los antibuscarínicos, ¿no? Y no lo recepcionan de la mejor manera. Ahora, lo que tenemos que ver nosotros aquí como urólogos y nosotros como como médicos es que entre estas cuatro o cinco entre estos cinco alfa bloqueadores el costo-beneficio. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que te cueste una sididocina a que te cueste una terasocina. La terasocina cuesta mucho más barato y en el Perú todo va por ahí. Tú le puedes dar al paciente doxasocina que era lo que mejor teníamos hasta el año pasado, hasta el antiguo pasado y no lo compraba. Ojo que la doxasocina tampoco la venden así nomás. Ahora recién que ha salido una doxasocina genérica pero el costo es más elevado que una tamsulosina. Tú puedes encontrar una tamsulosina de 30 centavos hasta 5 soles. Entonces a eso es lo que me refiero. Este medicamento puede ser lo último. Sí. Pero es sumamente costoso. Y pacientes los pacientes que manejamos nosotros los médicos urológos en Lima es de la clase media para abajo es muy poco de clase media para arriba ni inclusive los pacientes de clase media para arriba tienen o quieren comprar la sididocina. porque es cara es muy muy costoso. Los bloqueadores alfa tuvieron un impacto en la progresión del HBP. Estuvieron miren para que me entiendan este tema hubieron muchos estudios para los para los alfa bloqueadores. Dentro de los estudios que más se mencionaron fue el MTOX que demostró que el alfa bloqueante durante 4 años no tuvo ningún efecto sobre el volumen de la próstata ni la historia natural. Exacto. Ningún alfa bloqueante te disminuye el volumen de la próstata. Lo único que hace el alfa bloqueante es abrirte el cuello para que orines solamente calmarte la sintomatología. Doctor yo dejo de tomar el alfa bloqueante y me pongo peor totalmente. Entonces usted me puede decir doctor entonces el alfa bloqueante es un tratamiento paliativo un tratamiento paliativo no es la palabra sino un tratamiento para el momento un paciente puede vivir con alfa bloqueantes toda la vida sí pero llega un momento que los alfa bloqueantes ya no hacen efecto y a ese paciente tengo que ofrecerle otra alternativa de tratamiento ya sea médica o quirúrgica. Y aquí hablamos y aquí entran a tallar pues los inhibidores de la 5-alfa reductasa como su nombre lo dice reductasa reducen reducen los síntomas obstructivos disminuyen el tamaño prostático en un 20% a los 6 meses eso sí es cierto ¿cuáles son los efectos adversos difunción sexual eréctil? Disminución del alivio y disminución del volumen de eyaculación ¿por qué? porque estos inhibidores de la 5-alfa reductasa inhiben inhiben una hormona que se llama la de hidrotestosterona de hidrotestosterona que me produce la testosterona que es la que le da el crecimiento a la próstata o la que alimenta la próstata ¿correcto? entonces por eso entonces el ítem de abajo que está en amarillo que dice 50% de la reducción del antígeno prostático específico lógico si yo inhibo la hormona que me produce la testosterona obvio voy a bajar el antígeno prostático entonces doctor aquel paciente que toma finasteride o dutasteride el 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 PCA está disminuido si ese PCA que le salió no es el real habría que multiplicarlo por 2 por 1.6 como dicen las guías hoy tenemos a la famosa dutasteride que es mejor que la finasteride que es inhibe la 5-alfa reductasa 1 y 2 tiene los mismos efectos que el finasteride tiene los mismos efectos colaterales que el finasteride o sea de la disminución de la eyegulación tiene los mismos los mismos efectos y aquí está pues la combinación estos son estudios hechos en Europa sobre la combinación entre la tamsulosina y la dutasteride ¿no? porque ustedes me ponen doctora entonces pues fácil doctor nosotros tenemos nosotros tenemos un paciente con una próstata de 70-80 gramos bueno le doy la terapia combinada y va a mejorar sí puede mejorar y puede reducir la próstata en un 20% sí puede reducir entonces doctora si le doy en 6 meses en un año ya tiene 40% menos de próstata entonces va a ir bien sí la terapia combinada es una de las terapias particularmente de mi uso personal sí y también las uso a nivel a nivel de pacientes jóvenes en prostatitis también yo sí las uso ¿por qué? porque me calman el incendio en el momento y a la larga ¿qué es lo que quiero obtener? no con el paciente joven al paciente joven solamente le doy 15 días para calmar el incendio porque me bloquea la hidrotestosterona que es lo que está fastidiándome en la famosa prostatitis regresemos al HBP al paciente prostático con síntomas de Lutz ¿le doy yo tratamiento tratamiento de la de combinado? sí ¿me va a mejorar todo? sí pero existen aquellos pacientes que no va a hacer efecto la terapia combinada y tengo que ofrecerle otro tipo de tratamiento este es otro estudio que fue el estudio COMBAT el estudio COMBAT llegó a la conclusión de que la terapia combinada entre dutasterita y tamsulosina la insuficiencia renal y los divertículos vesicales todos estos todas estas patologías que están aquí son indicativos netamente tratamiento quirúrgico doctor yo tengo 56 años y sabe que ayer estuve en una parrilla porque estuvo jugando la selección eso me pasó hoy día hoy en la mañana estuve viendo el partido de la selección y bueno comimos una parrilla a pesar de que había confinamiento que había que no podíamos estar haciendo reunión pero comí una parrilla con bastante aquí y pues nos tomamos pues algunas cervezas el paciente llegó el día con un globo vesical paciente de 54 años doctor alba nunca opera un paciente menos de 50 de 50 años o sea dentro de los 50 años es muy raro que yo opere un paciente de 50 entre los 50 y 60 años yo normalmente le doy chance hasta los 60 años salvo caso contrario que la cosa sea muy complicada ok yo le pregunto y qué pasó es la primera vez te voy a poner sonda no doctor es la tercera vez que me pasa ok cambia el aspecto de vigilancia tú ya vas a un tema o a un tratamiento quirúrgico tres retenciones urinarias paciente joven prostatal por encima de 70 gramos con un lóbulo medio gigante en ecografía con un PCA que se eleva no porque tenga cáncer de próstata sino porque tiene una próstata inflamada ojo el PCA para que lo tengan claro que no es parte de la charla pero el PCA si nosotros lo pedimos es un antígeno prostático específico de la próstata para ver para detección no para ver si hay un indicativo para ver si hay cáncer de próstata pero ojo el PCA no solamente se eleva cuando hay cáncer de próstata el PCA también se eleva cuando hay una próstata grande el PCA también se eleva aquel paciente que le gusta hacer su spinning o montar bicicleta el PCA también se eleva post relación sexual el PCA se eleva por una infección urinaria ojo no todo PCA elevado es cáncer hay que tenerlo en cuenta ¿cuáles son las indicaciones quirúrgicas según las guías que manejamos nosotros los urológos a nivel internacional? un deseo por parte del paciente de evitar la toma de medicación diaria totalmente paciente que ya se cansó de comprar las pastillas porque le dio al laboratorio millones de millones durante 6, 7, 8 años comprando pastillas y ya se cansó un fracaso de la terapia médica para mejorar suficientemente los LUTs molestos totalmente calidad de vida insuficiencia renal aguda o crónica aquellos pacientes que ya tienen crecimiento prostático y está afectando a los meatos y a la vejiga y me produce la famosa hidronefrosis candidato quirúrgico retención urinaria refractaria lo que les contaba de mi paciente de hoy de la mañana típico o una indicación para cirugía cálculos de vejiga doctor y por qué se forman los cálculos de vejiga porque cayeron del riñón no los cálculos de vejiga se forman por la próstata agrandada esas famosas prostatitis que simple y llanamente producen infección producen cálculos y esos cálculos son infecciosos y esos cálculos a la larga producen infecciones urinarias y crecimiento de cálculos en vejiga hematuria macroscópica que se considera secundaria HBP ojo hematuria macroscópica de vejiga no es porque si fuera de vejiga sería un cáncer de vejiga hematuria netamente de próstata o sea aquella próstata grande y congestiva y como la veo mediante las cistos copia porque mediante la ecografía no la voy a poder ver pero mediante las cistoscopías si sé y miro directamente que estás en gran candidato para cirugía se acepta como gol estándar la RTU monopolar o bipolar creo que fue una de las preguntas o creo que la RTU la RTU no la no la no la no la no la no la la Gracias. ¿Por qué? Porque el nivel de sangrado, el nivel de sangrado en una próstata cerrada no lo voy a poder controlar. Y porque durante toda la resección no me voy a poder, voy a poder terminar el objetivo de hacer un túnel para que el paciente orine por el sangrado. Y eso me va a llevar a qué? A una hiponatremia o una hipervolemia dilucional, la famosa o el famoso llamado síndrome post-RTU. Entonces, tenemos que definir bien a quién yo le ofrezco una cirugía de RTU y a quién le ofrezco una cirugía abierta. Preparación preoperatoria. Y aquí comienza todo, porque yo tengo que hacer una buena historia, un examen para discernir la condición física del paciente. A ver, doctor, usted ha operado un paciente de 90 años de una próstata abierta. Pero ¿para qué lo opera, doctor? 90 años. Ya ese paciente tiene calidad de vida. ¿A quién le gusta vivir con una sonda todos los días? Es imposible, porque me lleva a mayor infección y esa infección me lleva a otro problema, a una sepsis urinaria. Entonces, también tengo que ver la condición física. O sea, el hecho de un paciente de 90 años, yo le ofrezco una cirugía abierta. Doctor, ¿usted lo puede operar? Sí, yo lo puedo operar, pero tengo que ver las condiciones, que el paciente esté bien, no que camine de repente, que camine con ayuda, porque tiene 90 años, 80 años, pero viendo la condición del paciente. ¿Me puede aguantar una cirugía abierta o un RTU? Sí, si me puede aguantar, ok, lo ayudo. Doctor, una buena historia clínica, una buena escala, una buena escala de IPSS, un diario miccional. Doctor, pero usted en el inicio de la charla no nos mencionó el diario miccional. ¿Qué es el diario miccional? El diario miccional es una hoja de papel llevada por el paciente, y que eso nos ayudaría mucho para ver qué tipo de terapia le puedo dar al paciente. Doctor, ¿lo hacemos? ¿Lo hacen los urológos? No, no lo hacemos. Y nos ayuda muchísimo, muchísimo. El tacto rectal, bueno, eso sí lo hacemos. El análisis de orina y cultivo, sí. El PSA, la ecografía reno-vesicoprostática para ver el residuo postmiccional y la uroflujometría, que hoy, como les hablé al inicio, es importante para nosotros los urológicos. Este es un algoritmo que realmente me gusta mucho porque aquí yo puedo discernir y tomar el camino a ver qué voy a hacer en el tratamiento quirúrgico con un paciente. ¿No? Doctor, pero ahí vemos RTU, láser, en nucleación bipolar, ¿qué es eso? Ahorita vamos a hablar de ellos. Este algoritmo, al final regresamos con este algoritmo para poderlo entender. Cirugía abierta, la famosa PTB, que es la denomectomía prostática transvesical o la denomectomía prostática retropúbica. Las indicaciones son aquellos pacientes por encima de 100 gramos de próstata en ausencia en neurológica, que incluye un láser holmium, un sistema bipolar. Para la cirugía abierta es el tratamiento quirúrgico de elección a aquellos pacientes por encima de 80. Eso es lo que dicen las guías, de 80 centímetros cúbicos. Es lo que dicen las guías. Pero ojo, vamos a ver. Doctor, yo tengo un paciente de 90 años o de 80 años que tiene una próstata de 120, pero yo estoy sospechando que es una próstata congestiva y es portador de sonda, pero las condiciones del paciente no me dan para operarlo abierto. Pero yo quiero ayudarlo al paciente a retirarle la sonda para que no siga haciendo infecciones urinarias recurrentes. Ok, ¿qué hacer, doctora Loa? Ok, ok, te ofrezco una RTU bipolar. ¿Qué? ¿Cuál es la diferencia entre la monopolar? La monopolar utiliza agua destilada y la bipolar usa cloruro de sodio. ¿Y cuál de ellos me produce el síndrome de post-RTU? El agua destilada. Porque es la que pasa al tercer espacio y me forma una hiponatremia dilucional, una hipogonatremia dilucional y tenemos los famosos síndromes post-RTU. ¿Cuál es la ventaja de esta cirugía abierta? ¿El tiempo quirúrgico es más corto? Sí, podríamos ponerlo así. Sí, es más fácil hacer una próstata abierta más rápido porque entras, abres, abres la vejiga, haz la circuncisión de la adenoma y con el dedo sacas la adenoma y cierras y se acabó. ¿No? El tejido para análisis histopatológico va completo. ¿La reducción inmediata del tejido? Sí, pues. ¿Por qué? Porque ahí ya no estoy dejando remanentes prostáticos que dejo yo en el RTU y la evitación de la instrumentación prolongada de la uretra, sí, porque la instrumentación por largo periodo de la uretra peniana a la larga me lleva, a la larga me podría llevar a un estrechez de uretra. Estas son las diferencias entre la APTB y la adenomectomía prostática retropúbica y la adenomectomía prostática transvesical. Ojo que transvesical abro la vejiga, en la adenomectomía prostática retropúbica no, sino que lo hago a nivel del cuello, no abro la vejiga, sino solamente el cuello de la próstata, el núcleo y sale la adenoma, pero son distintas técnicas quirúrgicas y como yo les digo a mis residentes y a mis colegas, hagamos lo que más hacemos. Si yo sé dominar más la APTB, hagan la APTB. Si yo sé más retropúbica, hagan retropúbica. Pero sí, al uretra le interesa aprender las dos, porque en algún momento vas a estar con una persona, trabajando con una persona que solamente hace adenomectomía prostática retropúbica y tú aprendiste transvesical, no puedes decirle, no, no sé. Al contrario, tienes que ayudarlo. Entonces, aprendamos las dos, los que quieran ser urológos, pero hagan lo que más saben hacer. Ya está en la medicina, hagan lo que más saben hacer. Los niveles de evidencia de la prostatectomía abierta, como se lo mencioné al inicio, en próstatas grandes, el nivel de evidencia es 1B. Y aquí vamos a la resección transuretral de la próstata monopolar. Es el tratamiento para los síntomas de trato urinario inferior a aquellos pacientes que tienen un volumen de próstata de 30 a 80 centímetros cúbicos. En este tipo de cirugía, nosotros utilizamos el agua destilada o la famosa glicina, ¿correcto? Para evitar los trastornos, la famosa glicina. Pero el tiempo quirúrgico tiene que ser no más de una hora y media y el volumen que yo entro, que utilizo de agua destilada, no debe pasar de entre 15 a 20 frascos de agua destilada, porque ya puedo comenzar a tener este famoso síndrome post-RTU. Ojo, que también, yo creo que alguno de los chicos que está escuchando, que estuvo de repente rotando con nosotros en el hospital, hay algo importante que hay que tener en esta famosa RTU, es que la altura tiene que ser a unos 30 centímetros de la mesa, para que el flujo del agua no entre muy rápido y no se consuma tanto la absorción del líquido. Entonces, si yo tengo un frasco elevado, entonces ahí la absorción del líquido es más rápida. Mecanismo de acción en la remoción del tejido preestático de la zona de transición, que es la zona de crecimiento de la glándula prostática, por bien dos copica. ¿Cuáles son las ventajas? Que es el gol estándar, el tratamiento de crecimiento prostático, alta tasa de eficacia, baja tasa de complicación, salvo que tengas un problema dilucional, bajo costo, sí, sí, totalmente. Porque lo haces con un cauterio monopolar, tal cual tú cauterizas cualquier cosa. Sí, simplemente un cable monopolar, un asa de recepción, es mínimamente invasivo, y actualmente es con la que se comparan otros métodos de tratamiento mínimamente invasivos, endoscópicos para HBP. Diferencias entre la RTU y la prostatectomía abierta. Si vemos, miren, a un año, a dos años, a tres años, casi igual. Casi igual. Entonces, si es casi igual, doctor, en los años 2020, el año del COVID, va a abrir un paciente con una próstata de 80 gramos o una próstata de 60 o de 40, no. Salvo que tenga una patología de uretral complicada, como una estenosis, una estrechez de uretra, que me tenga que, que tenga yo que abrir al paciente para hacerle la prostatectomía. O la adenomectomía prostática. A ver, se han prescrito inhibidores de la reductasa para disminuir la pérdida de sangre en los casos de RTU. Sí. A ver, regresemos a la dutasteride. ¿Ya? Cuando nosotros hacemos una cirugía cerrada, yo preparo al paciente. ¿No? Me viene el paciente con una próstata de 80 gramos, que yo sé que es una próstata que está congestiva. Entonces, y mientras se hace el prequirúrgico, yo preparo al paciente. Le doy inhibidor de la 5-alfa reductasa, que es la famosa dutasteride. ¿Eh? Particularmente yo le doy mañana y noche. Doctor, pero eso quiere decir que le está bloqueando la testosterona. Sí. ¿Pero para qué? Si lo va a operar. Para esto. La próstata de ese paciente está congestiva. Y yo lo que quiero, dándole la dutasteride, es descongestionarla. ¿Por qué? Porque si yo la descongestiono, voy a tener menor sangrado. ¿Correcto? Que si yo tengo una próstata aguda, yo la voy a cortar y me va a sangrar, y me va a sangrar, y me va a sangrar, y me va a sangrar. Pero si yo, a este paciente, yo lo preparo, una semana o dos semanas, en lo que se hace el prequirúrgico, voy a tener resultados óptimos en cirugías endoscópicas. No solamente en el RTU monopolar, en el bipolar también, en el HOLEP, en el láser, y en todo. El paciente te va a sangrar menos. Y eso es lo que hacen muchos urólogos. Preparas al paciente para la cirugía endoscópica. ¿No? Soluciones de irrigación. Como les dije, la glicina, el agua, el agua estilada, y la solución salina, en el caso de la, de la bipolar, la altura entre 60 y 70 centímetros, la velocidad de 300 mililitros por minuto, y la presión de 70 a 100 centímetros de agua. La característica de la solución de irrigación tiene que ser incolora, que no conduzca electricidad, o molaridad similar a la del plasma, y en el síndrome POS-RTU, una hiponatremia dilucional. Y llegó el primo hermano de la resección monopolar. ¿Ya? Yo no le puedo decir que es el hermano, porque no. Este primo hermano usa cloruro. ¿Y por qué usa cloruro? ¿Por qué? Porque tiene un cable más, como me dijo una vez un alumno, me dijo, doctor, pero este tiene un cable más, y esa es la diferencia. Así es. Utiliza una solución salina normal. A diferencia de la RTU monopolar, en los sistemas de RTU bipolar, la energía no viaja a través del cuerpo para llegar a la piel. Me dejo entender. En la monopolar, ¿qué haces? Pones una placa para tener conducción, y en el circuito bipolar simplemente se completa con la energía confinada en el circuito activo, en los dos cables. Así como me dijo, tanto en un polo pasivo situado en la punta del recetoscopio. Y si ustedes se dan cuenta, el asa de recepción bipolar tiene dos colores. En la monopolar tiene dos colores igualitos. El mecanismo de acción es el siguiente. La energía del circuito se transmite por una solución salina, lo que resulta en la excitación de los iones de sodio para formar plasma. Las moléculas se excinden fácilmente a un voltaje que me va a permitir cortar. Por eso que me permite la recepción. Me dejo entender. Y durante la coagulación, el calor se disipa, y se disipa ¿cómo? En forma de burbujas hacia los costados. ¿Correcto? Entonces, si vemos acá, si vemos acá, no solamente la recepción es bipolar, porque aquí también viene la vaporización. Viene la vaporización, y la vaporización se hace con un asa de recepción que parece un hongo y yo lo vaporizo. Pero doctor, ¿la vaporización sirve para la coagulación? No. La vaporización me permite calcinar toda la, toda la enoma prostático. En la vaporización yo no tengo, yo no tengo muestra. En la recepción, sí. Entonces doctor, ¿usted qué hace? Yo particularmente hago recepción bipolar y termino vaporizando para moldear todo lo que yo he operado. Diferencias entre la RTU monopolar y la RTU bipolar. Miren, miren las, las soluciones, la RTU monopolar, la glicina, utilizamos la glicina, acá utilizamos cloruro. La mejor remoción del tejido, menos eficaz en la remoción del tejido, porque aquí no voy a remover tejido. Como les digo, se lo va a calcinar, lo va a chicharrar. Mejor eficaz de coagulación, menos eficaz de coagulación. Lógico, porque no necesito, porque me voy a comer todo, todo el aeno. Menor hiponatremia dilucional. Sí. La RTU vaporización, mecanismo de acción es el contacto directo con el tejido y la producción de calor, es lo que yo les decía. Luego, se genera un pulso eléctrico inicial, el electrodo se prende, como si se prendiera una, no sé si ustedes han visto un, no una, una de estas chispitas mariposas, estas que utilizan en la Navidad, así cuando, así se prende el hongo de vaporización y te permite llevarte como mantequilla el adenoma prostático. es rápido, es muy rápido, sí, claro, y se logra una hemostasia dejando pues la cavidad similar que la RTU, inclusive yo diría que hasta mejor. La vaporización muestra zonas de coagulación más delgada, sí, ojo, por tener este aumento de conducción eléctrica, el corte, en este caso, entre comillas, el corte, porque no es corte, sino para que te quede parejo, es menor de 2 milímetros, lo que en las, lo que en las, cómo se llama, en el RTU monopolar es mayor de 5 milímetros y por eso que te queda algún remanente prostático dentro de la cápsula, ¿no? Pero en el caso de la vaporización, no, la vaporización te aplana todo, te aplana y te lo deja totalmente plano. ¿El láser llegó a la hiperplasia prostática? Sí, pues. ¿Qué significa el láser? Light amplification by the stimulate emission of radiation en hiperplasia prostática benignia. Entonces, sí, llegó el láser con nosotros. Y hay, ¿y cuáles son los mecanismos de acción? Amplificación de la luz por emisión de estimulada de radiación luz de alta intensidad bombardear los fotones alteración en la configuración atómica excitación de las órbitas atómicas y la conversión en energía de calor. Doctor, ¿y esto qué es? Simplemente es el mecanismo de acción del láser. Cualquier láser para donde sea es lo mismo. Ese es el caminito del láser. a la final se convierte en energía de calor y con eso haces todo lo que se hace con el láser. Y el láser es bien vendido, ojo, es vendido para todo el mundo, es muy vendido para todo, para todo, para todas las patologías, para todas las cosas y eso es lo que hay que ver, si el láser está indicado para cualquier patología en general, porque tienen que tener sus indicaciones, el láser tiene que tener sus indicaciones. Los niveles de energía, la energía asociada a la producción de calor, niveles de energía variables, desecación, coagulación, vaporización y corte. Todas estas cosas me ofrece el láser. ¿Correcto? Los tipos de láseres tenemos el láser, el neodyum, que realmente yo no lo uso, los láseres KTP, que son los green láser, los láseres de diodo, el láser holmium y el láser tubio. La ventaja de la vaporización o fotoselectividad de la próstata. ¿A quiénes yo les puedo dar la fotoselectividad o estos láseres? Estos láseres puedes darlos en próstata de cualquier tamaño, próstata menores de 80 gramos o mayores de 80 gramos. La técnica de barrido de las fibras es más rápido, empezando desde el cuello vesical, continuando por los lóbulos laterales. Normalmente cuando tú operas con un láser, puedes hacer enucleación, puedes hacer vaporización, puedes hacer enucleación con morcelación al final para sacar muestra, puedes hacer lo que tú quieras con el láser. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que nosotros requerimos aquí? Agua, perdón, necesitamos agua o cloruro, ¿no? Que es lo que en este caso cloruro con lo que mayor trabajamos con el láser. Se requiere energía de 2 a 3.2 joules, una frecuencia de 25 a 50 hertz, de 80 a 100 vatios de calor para poder coagular y una aleación de un gramo por minuto, ¿no? O sea, eso es lo que me permite. En la conclusión y en las, y en las, en las, como se llaman las guías urológicas, nosotros vemos que los láseres tienen un nivel de evidencia todavía 1b y la recomendación y las recomendaciones tienen un grado a, pero todavía, ojo, ojo, tienen un nivel de evidencia este, 1b. Doctor, ¿pero por qué? Si supuestamente es lo último que hay. Sí, es lo último que hay, pero dentro de lo último que hay tiene sus complicaciones. La ventaja de la inoculación con el láser Jollet. ¿Qué es en nucleación? Lo mismo que hago con la próstata abierta. No, en el láser no es así. Lo que voy a, es que lo mismo que hago en nuclear, quiere decir, sacar el adenoma, tirarlo hacia la vejiga, obvio, endoscópico, sin abrir nada, y con un morcelador romper o comerme todo el adenoma. Pero como les digo, tiene sus desventajas y ventajas. Dentro de las ventajas que el Jollet en nucleación de la próstata con láser Jollmium es el procedimiento endrológico que se acerca más a la prostatectomía abierta, se expone la cápsula quirúrgica, identifica el plano de las cápsulas quirúrgicas, se separa el adenoma de la próstata, de la próstata, de la cápsula, el adenoma de la cápsula, remoción del tejido por morcelación. Pero ojo, ojo, la morcelación hay que saberla hacer, porque el morcelador es una pistola que como, que parece un cocodrilo y se come la próstata de esta forma. Pero ha habido, y como esto tiene que aspirar para jalar la adenoma y comerlo, ha habido momentos y ha habido total accidentes de que la próstata no se jaló porque está en la vejiga y se jaló la vejiga y se ponió en la vejiga. Y al final se acabó la cirugía endoscópica y hay que abrirlo. Pasa por si acaso. Por eso le digo, no todos los láseres son indicados para tal y cual paciente. No. No crean que el láser es lo último y que con eso vivimos y felices todos. No. Los niveles de evidencia como ustedes lo ven es 1A para el Nau-Jag, para el Jolet 1A, 1B, perdón, 1B para el Nau-Jag, 1A para el Jolet. La ventaja del láser de diodo, la vaporización con el láser de diodo conduce a mejoras similares en los parámetros clínicos y sintomáticos durante el seguimiento a corto plazo. Sí, es cierto. Esto de corto plazo sí es verdad. O sea, quiere decir que la recuperación es más rápida, pero deja al paciente con una sintomatología por la cual te fastidia 3 a 6, a 7, a 8, a 9 meses. La disuria. ¿Por qué, doctor? Por la cantidad de calor que emanas. Esa es una de las cosas, de las complicaciones de todas las cirugías endoscópicas. El paciente vuelve y te dice, doctor, estoy, ya que me arde, mejor no me hubiera operado, pero eso es un periodo de 3, puede llegar hasta 9 meses. Los niveles de evidencia de la operación con láser tienen un nivel de evidencia 1B. Como les digo, nosotros, el láser Tullio, nivel de evidencia 1B, todavía no llegamos a ser 1A como el RTU. Pero también existen pues las prostatectomías simples mínimamente invasivas que son las simples laparoscópicas y las del robot. Lamentablemente, digo yo, robot porque nosotros no tenemos ningún robot hasta ahora. Somos uno de los países en Sudamérica, si no es con, creo que Bolivia ya tiene, no sé, pero es el único país, creo que Perú, con otro país más de Sudamérica que no tenemos robot. Chile tiene como 5 o 6 robots, Ecuador tiene 2 robots, Colombia tiene 5 robots, Brasil, ni qué decirlo, creo que tiene como 8 robots, nosotros no tenemos robots todavía para operar. ¿Cuáles son las tasas de complicaciones postoperatorias en una laparoscópica, en una enomectomía prostática laparoscópica? A ver, como les digo, chicos, lo que quiero que se lleven a la casa es que hagan, y los que quieren ser urólogos, hagan lo que más saben hacer. La prostatomía laparoscópica es bonita la cirugía, yo he asistido a muchos a uno de mis colegas en el hospital y a otro colega en la en la parte privada, asisto, pero de dominarla, o sea, es hacerla y el tiempo el tiempo de la cirugía de la prostatomía laparoscópica es mucho, mucho más que una prostatomía abierta o que un RT1, demora de tres, de dos horas y media a tres con el perdón de los laparoscopistas y, pero es así, o sea, cuando puedes solucionar una, una, una denama prostático en una hora en 45 minutos que te puede dar una próstata abierta o una, o un RTU, pero existen, están, hay indicaciones y hay gente que lo hace, hay urólogos que lo hacen. Puntos claves, la prostatomía simple y mínimamente invasiva parece comparable a la cirugía abierta en términos de eficacia y seguridad. Mejoras similares del CUMAX y del IPSS, eso es lo que nosotros tenemos que mejorar, calidad de vida, estudios comparables fueron de carácter retrospectivo, ojo, nunca ha habido un estudio que me muestre mejoras a futuro, todavía no, pero sí, sí tengo, sí tenemos estudios que mejoran la calidad de vida. Y les voy a mencionar y con esto ya estoy entrando a la parte final de la charla, lo último que hay, ¿no? Ahora, hay procesos, hay procedimientos mínimamente invasivos que los puedes hacer en tu consultorio que te demoras 10 minutos y puedes solucionar la uropatía obstructiva por próstata del paciente. El famoso urolift, ¿qué es el urolift? Ubiquémonos en los dibujos, ustedes ven acá que es una pistola, un tipo pistola, ¿no? Con una, con una óptica, esto es una óptica por si acaso, que se calza dentro del cisto, del recetoscopio que nosotros tenemos y esta, esta óptica en la punta tiene una aguja, ¿no? Que ustedes la ven acá. Esta aguja bota un hilo o una sutura que me permite estrechar el adenoma prostático, ¿para qué? Para abrirlo. Si ustedes ven la estrecheza aquí, miren el tamaño acá, yo le voy poniendo una aguja que me dé todo el borde, el borde de la adenoma a los dos lados. Uno, dos, uno, dos, uno, dos. Y miren cómo me abre la uretra prostática que es lo que nosotros queremos y lo que deseamos al final para combatir la uropatía obstructiva. El tema es que nosotros podemos ver lo nuevo que hay pero vuelvo a regresar a la, vuelvo a preguntarles a todos ustedes, ¿podremos hacerlo en el Perú por los costos? Esta máquina no te baja de 2.500 dólares. Entonces, pregunto, ¿lo podemos hacer aquí? ¿Cuáles son los niveles de complicaciones del Urolif? Retención urinaria. O sea, ¿qué pasa? Que al poner yo estos clamps o estos hilos, ¿correcto? A veces no llegan a jalar bien y me producen una estrechez y tengo que ponerle sonda y entrar a hacer, a complementarlo con una resección. Complicaciones que pasan. ¿no? Definitivamente que es una cirugía mínimamente invasiva y es más, ojo, hay algo que nos hemos olvidado durante toda la charla. El paciente cuando llega, cuando llega a la consulta, lo primero que te pregunta, doctor, ya yo me opero, pero, ¿voy a perder la erección? Esa es la pregunta clave de todos los pacientes que llegan a la consulta y a los que tú ya le ofreces un tratamiento quirúrgico. La primera pregunta de ellos es, doctor, ¿voy a perder la erección? No. No pierdes la erección, pero sí pierdes la eyaculación. En este caso, con estos tratamientos de Urolift, no pierdes la función sexual ni la eyaculación. Eso es, de repente, uno de los kits del asunto que puede marcar este, marcar este, para el uso a futuro de nosotros los urólogos, ¿no? El TINT es un dispositivo emergente diseñado para remodelar el cuello vesical. No es otra cosa que un expansor. Igual. A ver, miren, es un expansor. Como ustedes lo ven, entra por aquí por la uretra con una guía, lo abro y es una forma de canastía que jalo y miren, me abre y este, 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 este material de NITINOL lo dejo ahí por espacio de siete días. Entonces, ¿qué va a hacer? Se va a quedar abierto, ¿correcto? Y me va, me va, me va, en siete días tiende a necrosar el cuello y me abre el conducto como ustedes lo ven acá, de cinco a siete días y miren cómo abre el cuello. ¿Correcto? Y a los siete días retiro el implante, este implante de NITINOL y se acabó. Doctor, ¿eso se hace hoy día? Sí, claro. ¿Lo hace en Europa? Sí, claro. Y hay muchos pacientes que lo están haciendo. Pero el costo de Europa, los seguros te lo cubren. Aquí, ningún SIS ni ningún seguro social te va a comprar un, 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 un dispositivo de estos para pacientes que, 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 que son asegurados. Y la coablación, esto es lo último que hay y esto es la, la coablación como ustedes, como ustedes escuchen, como ustedes ven, se hace con un, con una pistola de agua, con un, es un instrumento que bota un vapor de agua y lo vemos, es un procedimiento ambulatorio, entramos, correcto, con una pistola tal cual y mediante una, mediante, mediante una máquina en la cual yo calibro, yo calibro la, la, la entrada del agua y el vapor del agua, ¿no? Tanto con temperatura, miren, esta era la próstata antes y con el agua y con el vapor yo voy quemando todo el tejido, todo el adenoma prostático y esto es lo que queda. Doctor, pero ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace? Con conducción eléctrica, me bota vapor y con esto abro yo, me como el tejido, el adenoma prostático y tengo mayor coagulación, o sea, mayor control de la hemostasia. Entonces, esto se llama el famoso sistema RESUM, que es lo último que hay y que realmente pues produce, es mínimamente invasivo, te dura 15 mil, 35 minutos y con los 35 minutos tú ya puedes tener al paciente sin colocarle sonda, que esa es otra de las cosas que estas dos, estas tres técnicas quirúrgicas o procedimientos quirúrgicos para HBP te brindan. No utilizar sonda posterior a la, como se llama, al procedimiento. Claro, el alivio de los síntomas, sí, hay un alivio de síntomas en un 50%, el QMAX aumenta, el QMAX aumenta mucho y es prácticamente mejora la calidad de vida. Y aquí está, este es el famoso RESUM, como les digo, sale una aguja de vapor de agua controlado por un sistema de, 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 de cómo se llama, de control eléctrico, ¿no? Y con eso vaporizamos de un lado, vaporizamos del otro con el vapor y miren cómo queda la, la próstata. esto es lo mismo, el antes, durante y el después. Esto es lo que queremos, ¿no? A la final, el antes y el después. Bueno, creo que eso fue todo, yo agradezco a las sociedades, de verdad, me parece interesante que las sociedades del, 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 del sur y del norte hagan estas, estas, estas charlas con el fin de, de, de orientar y aprender un poco más. Me gustaría que, que, que esta iniciativa la tenga también el colegio médico y más en estos tiempos que, que ahora nuestros residentes se ven afectados en todo, en todo, en todo este tiempo de pandemia, se han visto afectados a nivel quirúrgico y la verdad, eh, yo les deseo, les agradezco de verdad la confianza por haber permitido que les pueda de repente brindar algo de lo poco que, 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 que manejamos aquí y lo que manejamos nosotros en la clínica y en la parte, en la parte hospitalaria y también, eh, decirles que se cuiden porque esto, este, este tema de la pandemia todavía no termina y creo que tenemos que cuidarnos todos. Muchas gracias. Atento a las preguntas que ustedes tengan bien hacer. Doctora, muchas gracias de parte de ASICEN OPCJB, de ICA y de SOCIEN OPAUPIURA. Eh, los chicos mediante el chat han lanzado unas preguntas para usted. Eh, díganlo. Ya, eh, nos dice que ¿cuál es la incidencia de hiperplasia benigna de próstata en pacientes con diabetes mellitus tipo 2? Aquellos pacientes con diabetes mellitus, ojo que la diabetes mellitus tipo 2 es, este, una de las patologías que son, que te da bastante, bastante comorbilidad para todas las patologías en general. Los pacientes diabéticos son uno de los pacientes, yo te diría que dentro de mi consulta te podré decir que hay un 20%, de un 15 a un 20% de pacientes que son diabéticos, ¿no? Y que, y justamente a ese tipo de pacientes diabéticos es el que yo le puedo ofrecer una cirugía cerrada, sin corte. ¿Para qué? Porque por, por todo el trastorno metabólico que ellos tienen, la herida o se te infecta, o, o, o se te abre, o se te fistuliza, el 90% de pacientes que van a cirugía abierta diabéticos tienden a fistulizar. Pero sí, más o menos en la consulta privada o en la consulta, en la consulta real, no tanto privada, no en general, más o menos un 20 a 30% son diabéticos. Gracias, doctor. Otra pregunta que le hacen es, ¿qué le puedo indicar a un paciente que padezca hipotensión e hiperplasia benigna de próstata? Muy buena pregunta. Muy, muy buena pregunta. Hay pacientes que sufren de la presión, de presión baja, ¿no? El paciente que tú le das el, el, cómo se llama, el alfa bloqueante y te lo llevas al otro lado y termina en emergencia de un hospital. Sí, me ha pasado. Entonces, a esos pacientes tú tienes para darle los inhibidores de la 5-alfa reductasa como la dutasteride, dutasteride, asociado de repente a una fitoterapia. Lo que no hemos hablado y es que no lo he tocado todavía porque todavía no están dentro de las guías, es el uso de la 5-alfa reductasa, de los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa. ¿Cuáles son los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa? El Cialix, el Tadalafilo, el Cindelafilo, doctor, ¿y esos se usan para la próstata? Por supuesto que se usan para la próstata. Entonces, tú puedes tener combinaciones, ¿no? Aquellos pacientes que sufren de hipotensión, claro, yo les puedo dar de repente una dutasterida o un tratamiento con fitoterapia con dutasterida o le puedo dar una dutasterida con Tadalafilo y me va a ir muy bien. Me va a ir muy bien. Gracias, doctor. Y otra pregunta que le hacen es ¿qué se puede hacer con una persona que haya salido con hiperplasia del lóbulo medio o una degeneración adenomatosa prostática moderada? ¿Qué se puede hacer en el tratamiento para estas personas? A ver, un paciente con lóbulo medio paciente con lóbulo medio nunca va a dejar de ser obstructivo. Te lo digo. Nunca va a dejar de ser obstructivo. Es un paciente obstructivo. Por más que tú le des lo que le des, por más que tú le des la dutasterida a dosis altas, por más que tú le des la dutasterida a dosis altas, ese paciente va a llegar a un tratamiento quirúrgico. Siempre. Siempre. Ahora, cuando tú me hablas de atrofia de atrofia de adenoma prostático, yo entiendo al tacto rectal. Pero si en el tacto rectal hay una asimetría del adenoma prostático, yo creo que podemos pensar en otra cosa, no ya evaluarlo como para otra patología. Pero como te digo, lóbulo medio netamente quirúrgico. Ni hablar. ¿Por qué? Porque el lóbulo medio te tapa justo el cuello y la salida de la próstata. Entonces, es imposible que el paciente orine. Imposible. Y hay pacientes con bastante lóbulo medio. Inclusive, hay pacientes que el radiólogo te manda, paciente con volumen de próstata 150. Entonces, tú dices, 150, voy a entrar a abrirlo, y lo abro. Y cuando entras, solamente es un lóbulito medio. Y una próstata chiquitita. Y un lóbulo medio de dos centímetros. Lo que pasa es que, como te digo, los exámenes auxiliares magnifican, magnifican, por eso es que es importante el tacto rectal, chicos. Importante el tacto rectal. Bueno, doctor, creo que esas han sido las tres preguntas. Y le mandan saludos desde México y de Argentina, por ahí he visto. Ah, caramba. Muchas gracias. De México y de Argentina. Sí, por ahí he visto que le mandan saludos de México-Puebla, por ahí he visto. Así es, desde México, saludos. Hola, ¿cómo está? Muchas gracias, doctor. Gracias. Bueno, de verdad, chicos, yo les agradezco la oportunidad. Espero que no sea ni la primera ni la última. Cuando ustedes gusten cualquier patología a tocar de la parte urológica, con ganas de ayudarlo, con todo gusto para servirlos. Los felicito una vez más a las sociedades y espero, pues, que podamos reencontrarnos en otra oportunidad. Gracias. Gracias. Gracias.